Perros en acción, trae el mundo a tus manos World of Show, París 2011 World of Show, París 2011 World of Show, París 2011 World of Show, París verbal World of Show, París ї Friend World of TH � 있습니다 World of Show, París然后 World of Show, París trainees World of Show, París World of Show, París Black Schroeder Le Fila Brasileiro Troisième, de third place, Bouvier-Benoît-Bernies-Montengard A la deuxième place, second place, Fila Brasileiro And the winner is Newfoundland Devon favourite? Well, that place, a key, and we'll see you next week And non-compat Britonique It was beautiful ¡Gracias! Una realización de Perros en Acción para el Mundo